Un saludo a la fiesta, 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 un saludo a todos los chicos y chicas, gracias, pero vamos con Gatito, el infante curioso aquí en esta noche, pero con muchas palmas. ¡Gatito! 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 Con muchas palmitas los bailarines y las puertas, las puertas, las puertas, las puertas! ¡Gatito! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos los chicos y chicas! ¡Seguimos bailando, seguimos bailando un poquito más!